Hola, ¿qué tal? Vamos a comenzar la hormigonera de hoy jueves 30 de abril 2020. Hay que recordar que un 30 de abril de 2020 no va a ver más la historia de la humanidad. Así que lo que nos queda de día vamos a intentar aprovecharlo. Y ahora, después de lo que estamos pasando, cualquier momento de aprovechamiento se le da un valor que antes igual no le daba la importancia que tiene. Y es que estamos en víspera de un puente, viernes fiesta que es mañana, sábado y domingo. Fíjense lo que sería esto en cualquier época normal, anterior al estado de arma, anterior al 14 de marzo de este año 2020. ¿Qué no sería este puente? ¿Qué no sería para la industria hostelera, para la industria hotelera, para la industria de los apartamentos, para la industria de los alquileres de piso privados? ¿Qué no sería para toda la hostelería, todo, 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 ver el pueblo lleno? ¿Qué no sería para nuestras playas? Tremendo. Y para colmo que se dice que el fin de semana va a ser un fin de semana buenísimo. El puente que hay en Madrid, la gente vendría para acá, esto sería una vorágine que si a alguien muchas veces le molestaba, seguro que acogeremos el día que tengamos la tranquilidad y la normalidad absoluta. La aprovecharemos respirando hondo, ¿no? Qué pena. Bueno, este fin de semana se van a producir cosas nuevas en esta desescalada. Ya lo anunciaba, esto lo anunció el presidente el fin de semana pasado, ¿no? Este sábado podremos salir, ahora pondremos los horarios, porque hay unos horarios ahí y demás, y intentaremos aclarar el tema de la desescalada, ¿no? Y intentaremos aclarárselo, porque es verdad que hay mucha controversia. Siempre hay que comprender la dificultad, ¿eh? Hay que comprender la dificultad de las medidas que se están tomando. Hay que comprenderla porque es verdad que son muchos sectores, que son muchos los que dicen una cosa, otros que dicen otra, pero bien es verdad también que hay cosas que no se entienden. O por lo menos, si la entienden deberían decir, mira, esto sabemos que no es productivo, pero hay que hacerlo porque hay que tomar y hay que ver los experimentos. Pero es muy complicado, ¿no? Es complicado. Dice el PP que se está pensando lo de seguir con estado de alarma. Yo le voy a aconsejar desde aquí al PP que apoye al gobierno en el estado de alarma. Y dirá, ¿qué fuerza tiene para que apoye al PP? Bueno, pues yo lo digo, ¿no? Porque es verdad que dentro de la dificultad, si ese es el plan que tiene, hay que apoyarlo. Porque si no, fíjense, imagínense que los nacionalistas, que es el donde se apoya el, aparte de la coalición de Unidas Podemos, se apoya el gobierno, dice el PP que no, dice que no los nacionalistas, y entonces todo se desmorona, todo se cae. Fíjense que diga, no hay estado de alarma, no se prorroga más. Todo está en medida, todo se cae. Empezar de nuevo, que volveríamos. No habría estado de alarma y no habría el confinamiento, no habría absolutamente nada. En fin, sería un desbarajuste. Yo creo que dentro de lo mal que lo está haciendo, dentro de las críticas que pueda haber, lo lógico es que le den el apoyo al equipo de gobierno, por lo menos hasta estas ocho semanas que va a durar esta desescalada. Y después, pues ya veremos, vamos a ver qué ocurre con todos. Pero bien, es verdad que es un galimatías, un grigay tremendo. Los hoteles están que pegan bocado porque dicen, si no hay movimiento, si no hay movilidad, ¿quién va a dormir en mi hotel? Mi vecino. Es increíble. Pero, claro, el gobierno dirá, yo te dejo abrir, quizás otras. Hablamos otro día con nuestro asesor, don Diego Amaya, decía, es que si yo te digo que abras, ya tienes que sacar a la gente del ERTE, o por lo menos algunos del ERTE. Y ya las subvenciones, ya las ayudas, bueno, eso por un lado. Por otro lado, es verdad que la economía es un desastre, pero como venimos diciendo, que nos tiene que dar igual, entre comillas, la economía, para que arrear y aguantar el tirón. En cuanto al tema local, ya el alcalde no da discursos. Ya el alcalde ha dicho que solamente va a hacer el vídeo los fines de semana. Ya no da discursos porque ya tenemos la página que de momento no se ha actualizado. Dijo los viernes, mañana es viernes fiesta, no sé si la actualizarán. A ver qué comentan, a ver qué dicen en esa página y si no lo sacan coronavirus de hace tres meses, ¿no? Como es la última. O ya dicen que los pueblos están vacíos y limpios y no tenemos problemas. Que no es el caso, porque vamos con los resultados. Vamos con las estadísticas que siempre hemos dicho, que son estadísticas. Estadísticas que nadie las tiene, digamos, al 100%, bueno, al 100%, el 50% diríamos, en ningún país, así que no solamente España. España, 213.435 fallecidos, 24.543 curados, 112.050. Nuevos casos de contagio, 518. Han muerto en 24 horas, cifra bajita, pero como decimos, con que haya, es la más baja de la historia de este estado de alarma, pero con que haya uno, con que haya dos, es un drama, pero 268 muertes. Fíjense, muchas veces que nos alegramos, este es un dato que por muy bajo que sea, siempre que haya uno no nos podemos alegrar. Y nuevos curados, este sí, 3.103. Andalucía, vamos con Andalucía, nuestra Andalucía. Dicen muchos que se han filtrado los datos, porque ahora como todos son indicadores, todos son datos, todos queremos ahora poner los datos mejores para decir, ve como yo tengo que estar con la desescalada, ve como yo tengo que ser uno de los primeros que estén en esa fase, saltando la fase cero, que eso es otra. Y empezar la 1, que podría ser 1, 2, 3 y 4, no, 0, 1, 2 y 3, perdón. Andalucía. Total, 13.688, fallecidos 1.207, curados 5.710, nuevos casos de contagios, 187 muertes, 19 muertes en Andalucía y curados 438. Pero bien es verdad que se están produciendo ya un poco, muy poquitos ingresos en los hospitales y casi ninguno ya en las UCIs, ¿no? Están ya los hospitales casi volviendo a una normalidad. Pero hay que seguir diciendo que el virus no se ha erradicado. Tenemos que decir que el virus sigue estando con nosotros. Lo tenemos ahí, el virus está diciendo que no hay nadie, el virus está en los sitios, pero como no hay esa interrelación entre personas, no tenemos esos contactos, pues el virus está ahí en el campo de nadie, en tierra de nadie, pero está ahí esperando al acecho. Porque es un virus traidor y un virus que aguanta mucho, aguanta mucho. Dicen que el calor le perjudica, pero otros dicen que cuando llegue el invierno volverá a rebrotar. En fin, hay que ir tomando las cosas con cautela porque no se sabe todavía cómo va a responder. Málaga tiene 3.248, Sevilla 2.629, Granada 2.636, Jaén 1.469, Córdoba 1.435, Cádiz 1.282, Almería 555 y Huelva 4.34. Todos han subido, todos han subido, Granada es la segunda y Sevilla es la tercera y Málaga la primera. Vamos con Cádiz, de ayer a hoy 15 contagios, total 120, no perdón, 1207, total 1207 en Cádiz. No, no me sale a mí esto, total en Cádiz 1.282, total en Cádiz como he dicho antes 1.282, de ayer a hoy 5 fallecidos, total en Cádiz 116 personas que han fallecido y de ayer a hoy 3 curados no nada más, total se han curado 347. Esos son los datos, esas son las estadísticas que como decimos siempre hay que cogerla con pinzas, pero son los números que tenemos, son los números que tenemos y es a los que hay que agarrarse. Hoy vamos a hablar, y vamos a hablar ya mismo, porque hoy tenemos muchísimas cosas de contarles como siempre, y hablaremos también con el concejal de seguridad, don Manuel Vicente Alba, hoy tenemos un control, dimos un directo con el control a las 3 o las 3 y algo, ahí la entrada de Conil por el Colorado y el Apetit. Y había, porque claro, estamos en puente, había algún movimiento, pero tampoco había tanto, ¿no? Y ya nosotros tenemos aquí, hay que decir, tenemos aquí nuestro dorsal solidario, ¿no? Este festival solidario, Juan Tele, que soy yo, 734, después haremos aquí el vídeo y demás. Son tres euritos, hay que meterse en, yo la verdad no me he metido, se me ha metido Alfonso, porque hay que reconocer que las personas como yo mayores ya, se nos da regular esto, porque siempre habrá alguien allí, crono.sesca.es, es fácil, pero claro, usted que me está escuchando, usted que me ve, que dice, yo me voy a meter en internet, debería otra fórmula para la gente que todavía no está muy ducho en internet. Pero bueno, ahí nos decía ayer el concejal que había más de 3.000 euros y siempre de agradecer. Vamos primero con la primera comunicación, que tenemos un campeonísimo por muchísimas razones. Y si bien es verdad que lo ha pasado muy mal, está viviendo sus momentos mejores, no sé si en la vida, pero sí en la vida futbolística. Don Javi Pérez, buenas tardes, ¿cómo está usted? Hola, José, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, siempre es un verdadero placer hablar contigo, Javi. El placer mío, que contéis conmigo y podamos doblarnos. Bueno, pues Javi Pérez, que es capitán del Cádiz B, que está en segunda B, que es la categoría, lo pongo en situación para que ustedes vean la proeza, es la categoría más alta en la que ha estado el Cádiz B en toda su historia y no puede subir más, aunque quisiera, porque el Cádiz está en segunda, a no ser que el Cádiz subiera primera. Bueno, después de esto es el capitán. Después de esto lleva de capitán no sé cuántos años. Pues incluso, que yo muchas veces lo pongo de viejo, pero sigue siendo joven, el tío ha renovado hasta el 2022 por el Cádiz B. ¿Es cierto, Javi, o no es cierto que ha renovado hasta el 2022? Sí, es cierto, es cierto. Yo se oficializó la renovación por el Cádiz hasta el 2022 y nada, la verdad que estoy muy contento de poder seguir aquí al lado de casa y nada, intentando entrar en el primer equipo cuando se pueda, cuando haya la oportunidad. Pero es que digo una cosa, Javi Pérez, ¿tú puedes ser el que lleve más tiempo jugando en el filial del Cádiz Club de Fútbol? ¿Después de esta renovación? Yo muchas veces me lo pienso, que puedo hacer el chaval que lleve más tiempo en la cantera del Javi o jugando en el Cádiz B. Yo ya he pasado los seis partidos con el Cádiz B, la verdad que es que llevo desde juveniles jugando allí. ¿Cuántos partidos ha dicho? Muchas veces me lo pienso, pero nunca me he puesto con la de Chavis. Pues ponte, ponte, porque ¿cuántos partidos ha dicho que llevas? Llevo 105. 105, pues, pero yo ya no digo por los partidos, porque a lo mejor los partidos pueden jugar, no pueden jugar, se puede contabilizar, pero que temprano. No, pero vale, con el tiempo es duro, ¿no? Claro, es que ¿cuántas temporadas llevas? Llevo cuatro, no, los dos, ahí está seis. ¿Seis temporadas? Pues si no va a ser el que más, ahí tiene que estar, ¿eh, Javi? Sí, sí, le está rondando por ahí. A ver, pero ya mismo el canterano no más tiempo lleva, llevo desde allí desde los 13 años. Claro, yo creo que sí, eso hay que verificarlo, lo pregunta allí en el club, porque bien es verdad que cuando el Cádiz está en tercera, los jugadores, pues, no suelen llevarse mucho tiempo en la cantera, ya empieza el Cádiz, porque son canteranos y están para eso, para ahí ya buscados, o juegan en el Cádiz, pero claro, en tu caso es diferente, nos contaba Kiko ayer que es que estáis en la máxima categoría que podéis estar. Claro, y normalmente cuando un canterano se va y no está en el Cádiz, no sube al Cádiz y está en segunda, se suele ir a un equipo de segunda B, ¿no? Normalmente. Claro, hombre, ya depende también del nivel que haya ese chaval en ese equipo, si hay un tercero, una segunda B, ya se va dependiendo también del nivel y de la suerte que haya. Javi, hay que ver, ya recordaba yo con Kiko tu historia, porque tu historia es digna de contar, dos veces operado del cruzado, de la rodilla, ¿no? Sí, dos veces, dos veces operado del cruzado, bueno, tres, porque también me intervino en los de menisco, me pegué dos años parado en mi época de juveniles, y ya a ver cómo te cuento, después de cuando volví de juveniles llegué muy bien de la elección, gracias a Dios, hice la recuperación ahí con Ico, con Rafa, no sé si lo conoceréis ustedes, ¿no? Ya fue un recuperador que es muy bueno, tiene mucho precio y entré del tiro en el Cádiz, ¿ves? Y ahí ya está, hasta hoy, imagínate. Decía Kiko, dice, mira, este chaval quiere ser jugador, o sea, quiere ser futbolista, si no lo es, es porque tiene que tener, pero la lucha que está haciendo, teniendo, y la tenacidad, la perseverancia, es que va a ser futbolista seguro, tiene que tener muy mala suerte para que no lo sea. Y yo, tú habrás pasado momentos totalmente destrozados, ¿no? Bueno, imagínate, como yo te he comentado otras veces, que tú estás jugando al fútbol, la ilusión que te haces jugar al fútbol, que es tu hobby, te partes las rodillas, te paras dos años y vuelves a jugar, después vuelves al Cádiz B, y 20.000 cosas, en el fútbol 20.000 cosas, pero es verdad que mi carrera está ahora bien poquito con mucha estrada, pero bueno, ahí todo el tanto para ti la piedra, a ver si lo logra. ¿Tú qué edad tienes ahora? Si no, pues tampoco pasa nada, pero bueno, que sea, pues no hay que estar, pero tengo 21 años todavía. ¿20 qué? 21, 21. Claro, Kiko dijo ayer, alo, 23, tú vas a terminar con 21, 21 años nada más, chiquillo. Claro, tengo 21 años, me quedaba hace de todo, tío. Es que, alo, termina con 23 todavía cuando te acabe el contrato. Con 23, claro, con 23 termino. Yo, pero es que, es que, es que tu carrera, es que eres un chiquillo, Javi, tío. Sí, sí, porque ya soy joven, gracias a Dios. Ojalá que ya soy un viejo, soy un viejo, como tú dices, por el tiempo que llevo. Claro, pero, feo, es que 21 años, me quedas y se da más. Javi, o sea que, dos añitos más y no pasa nada raro, capitán, claro, porque el capitán sigue siendo el que lleve más tiempo, y a ti no te va a ganar nadie. Sí, capitán, yo no sé qué seré, pero capitán seguro, capitán seguro, no sé, pero capitán seguro. Capitán seguro, no sé si jugaré, pero capitán seguro. Que, pues, nos alegramos, ahí estamos viendo cómo, cómo firmabas tú, nos firmabas este verano una camiseta, este verano ahora que traes otra para firmar, a camiseta por año, ¿no, Javi? Ah, yo sin problema, mientras que vaya la cosa bien. Sí, pero es que, Javi, hay un problema, que es que esta la pusimos nosotros, tío, la próxima la pones tú. Va, hostia, eso te dije yo que no lo dijera, pero bueno, está bien. Javi, queda, queda, queda cogido, queda cogido. Queda cogido, estás una camiseta que, vamos a hacer una cosa con tu camiseta, Javi, la vamos a rifar, la vamos a, en un, en un, en un solidario, a ver si, con lo que lo están traiendo los deportistas, vamos, te traes toda la plantillita del Cadive con tu firma y demás y hacemos un, una rifa, rifamos la camiseta del capitán del Cadive. Pues, pues, cógeme la palabra que cuando se acabe esto voy a poner la camiseta y la llevo para que la donen y a lo que sea, a una rifa solidaria o lo que sea. Pues enhorabuena, campeón, monstruo, enhorabuena. Pues muchas gracias, Javi. Venga, hasta luego, Chavala. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, qué bueno, qué, 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 qué. Es que, si es buen futbolista que lo está demostrando por la trayectoria, como persona, es de escándalo. Vamos con el concejal de seguridad y de servicio, don Manuel Alba Vicente, perdón, don Manuel Vicente Alba, que, bueno, hemos visto hoy, tenemos un control también en la entrada de Conil. Don Manuel Vicente, buenas noches, buenas tardes, noche. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Bien, bien. Bueno, pues hemos visto hoy a las tres y algo, hemos visto un control, porque claro, hay que recordar que estamos en un puente muy goloso, ¿no, don Manuel? La verdad es que se están haciendo controles, hemos estado en conversación con el capital, mañana se van a entrar a las entradas, a través de la juez civil, también llega a aumentar el ejército que está haciendo la voz de confesión y de vigilancia por el pueblo y lo que tenemos que hacer. Vamos a recuperar la comunicación esa, Alfonso, con el móvil. Aquí te quítame, quítame don Manuel Vicente. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, pero te vamos a llamar con la otra línea, Manuel, porque parece que tenemos problemas con esa, ¿vale? Un momentito. Venga, vale. Vamos a recuperar esa comunicación, efectivamente, son las tres y media, que ellos que nos siguen por el Facebook, hemos visto un control de la policía local, la entrada de Conil, decimos que es un puente, una fecha muy golosa, ya hace calor, va a hacer calor este fin de semana y muchos todavía, aunque después ya en la desescalada, nos podremos mover entre la provincia y demás, todavía no, todavía no, todavía no. O sea, lo único que vamos a hacer este fin de semana es salir, dar paseo, hacer deporte, pero no podemos verlo entre provincias. Don Manuel, parece que se está ya mejor. ¿Me escuchas bien? Sí, yo ahora te escucho mejor. Perfecto. Bueno, pues estaba diciendo que se van a hacer controles, ¿no?, este fin de semana. Sí, se van a intensificar los controles en todas las entradas, van a estar en contacto con el capitán de la OICB, van a estar aquí este fin de semana. También estará por aquí el ejército mañana haciendo tarea de desinfección y también de vigilancia por todo lo que es el pueblo, el diseminado. Y a partir de mañana, pues día uno, también entramos en la fase de que ya se entran por turno. Estábamos en la policía local haciendo turnos de doce horas, tres agentes, ya esto lo vamos a cambiar. A partir de mañana, pues a ver turnos de ocho horas y va a haber más gente también de la policía local. ¿A qué hora van a hacer la desinfección el ejército mañana, don Manuel? Bueno, esto vienen ellos, tienen ya sus tareas recomendadas ya mañana cuando estén por aquí, pues me avisarán. Pero no te puedo decir horario, puesto que vienen y hacen varios municipios. Ellos están aquí, van a París, van a otros pueblos y no te puedo decir la hora. Vale. Estarta no lo sabré hasta mañana que me llame el día que venga de... Perfecto. Pues mañana, cuando lo sepamos, usted nos da un toquecito para nosotros ir a grabarlo, ver cómo hacen esas tareas, si le parece, ¿vale? Venga, vale. Cuando sepa que estén por aquí, pues ya. Perfecto. Don Manuel, que decía yo que hay que fijarse en esta fecha, en la normalidad que teníamos, hubiese sido Paraconil, bueno, hubiese sido un éxito rotundo de público en playas y demás, ¿no? Pues la verdad que sí, que es una óptima que no podamos disfrutar de nuestras playas, de nuestros entornos y acoger a aquellas personas que siempre se han desplazado a nuestro pueblo, pues a disfrutar de nuestra gastronomía y de nuestros paisajes. Pero vamos, es lo que toca ahora, lo importante es la salud. Son muchas personas las que han perdido la vida con esta pandemia y tenemos que gastar mucho cuidado, nos podemos relajar. Y si queremos que esto sea una realidad de que lleguemos a buen puerto, pues tenemos que seguir manteniendo nuestra distancia, manteniendo toda la distancia de seguridad, todo lo que nos aconsejan los que saben de esto. Y ya lo he dicho varias veces, ahora mismo no hay vacuna y la única vacuna que existe somos nosotros mismos. Si nosotros nos marcamos la prioridad de seguir con estas distancias y cuidando, pues podremos acabar con todo esto. Sí, y hay que, este fin de semana también va a ser un fin de semana un poquitín diferente porque ya podemos salir a pasear, a hacer deportes y demás, ¿no? Sí, la verdad es que aquellas personas que llevan tanto tiempo en tu casa, que puedan salir a dar un paseo, como ya pasó con los pequeños este fin de semana. Personas mayores que también pueden ya salir a dar un paseo y la juventud, chavales que puedan practicar algo de deporte, pues la verdad que eso va a servir para que sea un poco de alivio. Y si todo va bien y todos cumplimos las normas y esto no se vuelve para atrás, pues la verdad que está ya más pronto que tarde ya el final del confinamiento aquí. Esperemos que vaya todo bien, que no vaya a haber más contagios y si esto va en esta línea, pues pronto podremos salir todos a la calle y disfrutar de nuestro pueblo que está muy bonito. Mañana, don Manuel, también ya es el último día que la policía local hace esa ronda a las 8 de la tarde, ¿no? Para los aplausos y demás, ¿no? Sí, la verdad que ya una vez empezamos ya a trabajar por turno y también tenemos que tener más vigilancia, puesto que tenemos que cumplir, tenemos que vigilar que la gente cumpla con lo que le estamos exigiendo para que esto al final salga bien, que es lo que queremos todos, que esto salga bien, pues ya tenemos que dejar de hacer, por ejemplo, hoy los cumpleaños sería hoy el último día, porque eso se venía haciendo con personal voluntario, no personal que estaba de servicio, sino que venía y hacía esa ronda para los cumpleaños, para los niños y algunos mayores, que me consta que también se lo han hecho, y lo que es la caravana y eso, pues era también una vez se ha acabado ya, y tenemos que tener más vigilancia para controlar, de que ya la demás gente en la calle, pues ya tenemos que dejar de hacer este acto. La verdad que es de agradecer que la policía, Protección TV, bomberos, salgan a la calle, puesto que eso le ha servido a aquellas personas que están en su casa, pues de un revulsivo y una alegría de verlo a ellos y ya, pues mañana va a ser el último día. Sí, la verdad que sí, por lo menos ha habido ahí una interrelación entre la policía y la ciudadanía, por lo menos lo veíamos desde los balcones y desde las ventanas y demás. Ya, ahora ya nos toca vigilar, que se sigan cumpliendo con las normas, ya somos gente las que vamos a tener más presencia de personas en la calle, tenemos que tener más vigilancia y es por eso por lo que ya hemos decidido que mañana sería el último día. Don Manuel, hay que ver, yo digo que habrá pasado en muchos sitios, en la gran mayoría, pero hay que ver el civismo que demostramos los que vivimos en Conil el pasado fin de semana y lo que estamos haciendo durante la semana ya con la salida de los niños y esperemos que también se cumpla con la salida de los adultos este fin de semana. La verdad que con ir a un pueblo responsable la población se comporta y ya lo vimos el fin de semana pasado con la salida de los niños, la verdad que salieron todos muy bien y estoy orgulloso de tener pues lo que tengo y sé que se va a comportar y que va a seguir así en esta línea y si hay alguno pues que no quiere cumplir con las normas pues va a tener ahí a la fuerza y con el presupuesto del Estado pues que le va a advertir y si lo tiene que denunciar pues lo va a denunciar. Esperemos que no tengamos que poner denuncias, sino que todo el mundo se comporte bien y que esto pues la verdad que sigamos dando ejemplos, que es verdad que es un pueblo que da ejemplos y lo estamos moviendo día a día porque todo el mundo se comporta bien y la verdad que tenemos que seguir en esta línea. Pues don Manuel, muchísimas gracias, seguimos en contacto, un saludo. Gracias a ti, un abrazo. Gracias don Manuel Vicente, efectivamente la ciudadanía se está portando de maravilla. En muchos sitios, muchas veces parecemos que somos los mejores, no pero hay cosas que es verdad que sí, Guillo, hay cosas que es verdad que sí, que las vemos en Conig y con tranquilidad, no somos de unos al mismo, ni una, igual que en verano se nos viene la gente y tenemos tan, ese, ese, esa marabunta de personas, ¿no? Pues bueno, estamos con tranquilidad y hemos estado haciendo muy bien y seguro que lo vamos a seguir haciendo bien. Y sobre todo por la cuenta que nos trae, claro está. Y fíjense si lo hacemos bien, fíjense si lo hacemos bien, que cada día en las redes sociales estamos viendo actos, gestos de solidaridad por parte del colectivo, bueno, desde la ONCE, desde el carnaval, desde los cargadores, desde el fútbol, o sea, de las personas normales y corrientes que no son colectivos, o sea, actos sociales que está haciendo que la población necesitada estén, pues notando lo menos posible esta crisis. Y si ayer tocaba la ONCE, los cuponeros, que lo están pasando mal, pero los tíos dijeron, aquí estamos nosotros, hoy toca el carnaval. Y si yo digo José Manuel Ramírez Rodríguez, igual ustedes dicen, José Manuel Rodríguez Ramírez, pues no sé ni quién es. Algunos dirán, pues sí, pero si digo el Sofri, automáticamente ya Cádiz entero sabe quién es. Sofri, buenas tardes, noches, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, noches, Juan, muy bien. Bueno, eso es bueno. Bueno, vamos a ver, 500 mascarillas habéis donado a Cáritas, ¿no? 500 mascarillas, sí, al grupo de... De emergencia. De seguridad, digamos, ¿no? Cáritas, protección civil y compañía. Y servicios sociales. Bueno, primeramente, ¿cómo parte la idea, Sofri? Pues la idea, tú sabes, en el grupo de la Chirigota, hablando, porque claro, nuestro grupo, como tanto otro grupo de carnaval y de otros ambientes, cuando terminan la campaña, pues hacemos una convivencia, una barbacoa, una historia así, ¿no? Y este año, pues nos hemos quedado sin eso. Y hablando de ello, pues mira, este año nos lo ha ahorrado y tal. Y a Cártaro me dice, pues para qué lo vamos a guardar, no podemos, como está la cosa, no podemos donar. Pues venga, ¿y cómo lo donamos? Y claro, hablando, hablando, como te da la casualidad de que hay un concejal en el grupo. ¡Ah! Le preguntamos de qué manera y claro, Jorge nos comentó, dice, pues mira, el ayuntamiento va ahora, va a encargar unas 500 mil mascarillas, que son, pues podemos coger el dinero que vayamos a donar y lo invertimos en más mascarillas. Y es paradójico, es curioso, pero si necesitamos alimento, igual necesitamos mascarilla, o sea, que es un producto que necesitamos mucho. Hombre, claro, como está la cosa, lo mismo es una cosa que otra. Nos tocó donar mascarilla como si hubiéramos donado, yo qué sé, botellas de agua para los trabajadores, o cualquier otra historia, o lejía, o etcétera, ¿sabes? Es decir, que cualquier de estas cosas que tú has nombrado son indispensables e imprescindibles en estos momentos. Por supuesto, porque toda ayuda es poca, y la verdad, el ambiente del carnaval pues siempre nos ha gustado también colaborar con lo que sea, cuando caritas en la campaña, pues también, aparte de nosotros, hay otro grupo que también colabora, y nosotros pues todos los años solemos poner nuestro granito de arena. O sea, las agrupaciones del carnaval no es que nos hagamos ricos, no es que nos hagamos mucho dinero, porque muchas veces hasta nos falta, y muchas veces hay que estar andando a pie juntillas, pero bueno, digamos que este año, como hemos tenido un poquito de superávit, pues qué mejor que invertirlo en salud, y qué mejor que en salud para nuestro pueblo, la verdad. Que te digo, José Manuel, que hay que ver el tema del carnaval, no nos pilló por los pelos, ¿eh? Ya ves, ¿eh? Eso estuvimos hablando también hace poco, porque estuvimos en el carnaval chiquito de Cádiz, en el carnaval de los Artibles, y ahí había un montón de gente, y a la semana siguiente, que teníamos una reunión, y teníamos incluso una actuación en Benao, si no me equivoco, ahí en la sierra, y la suspendieron, justo la suspendieron esa semana, que era el último evento que teníamos de carnaval, ya a partir de ahí ya no ha ido nada más, empezaron la presentación motera, y todo. Increíble. Que digo yo que, ¿tú crees que el virus en el concurso no lo está incubando, y por eso no ganamos el primer premio, o no? ¿Cómo, cómo, cómo? Que digo que como este año no hemos ganado el primer premio, ¿tú crees que el virus nos ha podido afectar para no ganarlo, o no? No tiene nada que ver. El virus, no creo, no creo, yo es que tengo el virus, el virus lo que va segundo. No, hombre, no, que yo el año pasado quedaste primero, tío. No, hombre. El año pasado... Eh... Es que... Ya tocará que la primera premio. Claro, a ver. Es que te digo que el año pasado vosotros fuisteis sublime, y este año Diego Camacho se ha puesto las pilas, y ha sido sublime. No es que vosotros hayáis estado mal, sino que Diego Camacho que se ha puesto las pilas de todo por todo. Hombre, eso es algo que siempre lo estamos hablando entre las albaciones, que el concurso te hace esforzarte. Claro. El concurso te hace, pues, ponerte las pilas, como tú bien dices, y ofrecer algo más, y cascarte más la cabeza. Y este año, pues, tanto Diego como nosotros, como el curso Rufino, que se ha colocado en la final, pues, mira, las tres chiligotas oficiales, digamos, nos hemos colado. Y en comparsa, preparate que el año que viene... Parece que se aventuran unas pocas, ¿no? Joder, yo te voy a decir la verdad, que yo, mira, que yo de carnaval ni entiendo, y es verdad que no me gustaba mucho. Pues estoy deseando que llegue el carnaval del año que viene, Sofri. Deseando. Deseando. La vuelta es un Diego Guerrero. Joder, eso puede ser. Y si el cojo se suma, o Consejo Cáceres o el cojo, Diego Guerrero, el Ariza, que vamos a tener un concurso eminentemente con el Eño, y de lo mejorcito, ¿eh? Hombre, competitivo. Y hay que ganar, el que gana del público, como siempre. Sí, sí, el que ganar, por supuesto, ganar del público. Pues nada, Sofri, la verdad que la iniciativa que habéis llevado a cabo, de chapó, de escándalo, enhorabuena, y no sé si tienes ya el nombre para la chile y contra el año que viene, Sofri. Tengo ahí un par de ideas que me rondan la cabeza, pero ni el grupo sabe nada, porque claro, luego uno coge y cambia y tal, pero bueno, siempre me voy anotando. Yo dime las ideas, dime una primicia, dime las ideas así por encima, tío. ¿Una idea así por encima? Sí. Mira, no te lo puedo decir porque el grupo todavía no le ha dicho nada. Y si les ves los secretos, me van a echar la bronca. Solo te puedo decir que no voy de turco. Que no voy de turco. Pero va de coronavirus tampoco, ¿no? No, porque eso va a ser un tema muy quemado. Juan, el año yo quiero. Qué verdad. El coronavirus lo tocaremos un poquito. Tocaremos el coronavirus porque es normal, porque es un tema también. Pero todo el mundo lo va a llevar y tú lo sabes. No, pero no te creas, porque al final este año yo parecía, creía que iban a hablar mucho de Juan Carlos, de Juan Carlos, Juan Carlos, y tampoco hubo una saturación de Juan Carlos Aragón, ¿no? No sé, yo por lo menos lo vi así. No, hombre, pero son temas diferentes. Es que este tema del coronavirus tiene muchos temas por donde tocarlo. Sí, es verdad, es verdad. Es que sinceramente estoy en mi casa y me van ocurriendo ideas, y tanto como había mucha gente, pero luego dices que va a llegar carnavales y aparte muchas ideas que también salen en las redes sociales, que tú te das cuenta, los memes y todos los videomontajes y tanta gente que está saliendo, sacando parodias. Aquí decíamos, el otro día decíamos aquí, y digo, mira, ese cuadro de emergencia que se ven los generales, que se ve Fernando Simón, hay muchísimas cosas para hacer. Bueno, si hay algún experto en buscar nombre y en buscar tipo, ese es el Sofrín. Eso también te lo digo. Hasta para la cabalgata, Juan. Mira, de la patrulla de la Guardia Civil, de los municipales, tocando la sirena en la cabalgata. Hasta para la cabalgata hay ideas. Hay ideas, es verdad, hay ideas. Bueno, nada, José Moné, muchísimas gracias, lo he dicho. Enhorabuena a ti y a tu agrupación. Pues muchas gracias, Juan, y nos vemos en la calle. Un abrazo. Nos vemos en la calle, un saludo. La verdad, que el carnaval del año que viene, el carnaval del año que viene, tiene que ser de escándalo. Y a alguien que tiene que estar contento porque es cultura, es la concejala delegada de cultura, doña Anabel Moreno. Doña Anabel, buenas tardes, noche. Hola, buenas tardes, Juan José. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien. Vamos, que digo yo, que el carnaval que nos viene el año que viene, va a ser de escándalo, ¿eh, Anabel? Hombre, aquí hay, vamos, caldo de cultivo, ¿no? Todo lo que está sucediendo y, bueno, también todo lo que se va viendo a través de las redes sociales, yo creo que sí, que va a ser un buen carnaval. Además, muy esperado también. Sí. Yo tengo que decir una cosa de la delegación de cultura, que igual le hemos dado menos bombo, pero es una... Han estado todas muy activas. Pero si hay alguien en especial que ha estado activa, ha sido esta delegación. Una delegación que ha... Y tengo que decirlo porque aquí en su día se habló que si costaba dinero, no, todo a coste cero. Todo, por lo menos, o lo harán parte a coste cero, porque han participado artistas que venían, artistas que pueden venir. Y es verdad, doña Anabel, que habéis estado trabajando casi más que nunca, ¿no? Pues sí, bueno, nosotros lo que hemos estado haciendo es trabajar. Nos hemos ido adaptando a la institución que nos iba presentando cada semana y ideando y reestructurando, ¿no?, todo lo que es la agenda cultural. Hemos sacado una agenda cultural virtual donde han participado muchos artistas de nuestra localidad. Y, bueno, que también quiero agradecer, ¿no? Agradecer porque, desde luego, lo han hecho de manera voluntaria, altruista y muy generoso. Y, bueno, hemos puesto en marcha muchos planes. El programa Cuento Contigo para los más pequeños. Hemos hecho un concurso de relatos cortos que todavía, bueno, todavía se pueden enviar relatos. Ya son más de 70 los relatos que hemos publicado. La verdad que ha sido un éxito esta convocatoria. No sé, a ver si me acuerdo. También hemos sacado un... Hemos creado una base de datos automáticos que cada... Bueno, las personas nos lo han ido mandando de cómo han vivido el confinamiento dentro de sus casas. Y, bueno, y ahora lo que vamos a poner en marcha pues es una agenda, una agenda de recursos culturales de nuestra localidad. Esto lo hemos puesto en marcha hace apenas un par de días. y, bueno, lo que queremos hacer es hacer un censo, un censo de todos los artistas y de todas las empresas, de todas las artistas y creadores de cualquier tipo de... Bueno, de cualquier tipo de cultura, de teatro, cultura, literatura, cualquier ámbito, así como, bueno, todas las empresas y entidades dedicadas al sector cultural de nuestra localidad. Que son unas cuantas... Perdón, perdón, dime. Que son unas cuantas, ¿eh? Y unos cuantos de artistas en Coní. Hombre, en Coní hay mucho arte, hay muchos artistas. Así que yo espero que nos escriban y que quieran formar parte de esta base de datos. La intención que tenemos desde la Delegación de Cultura, desde luego, esto es crear un plan de rescate, un plan de ayuda para nuestros artistas y para la cultura local. Nuestra intención es crear un instrumento eficaz y útil, ¿no? Para poder conocer todos nuestros recursos para que los artistas de Coní puedan tener opción al proceso de selección de la Agenda Cultural de Coní, ¿no? Que tengan opción para trabajar en la Agenda Cultural de Coní. Claro, y efectivamente, Anabel, porque habría que potenciarlo. Ahora sí cabe más, después de lo que han dado altruistamente, si cobran un duro, yo creo que se merecen contrataciones, por lo menos en la localidad, para que puedan ir poquito a poco repuntando, porque es otro colectivo que está sufriendo mucho, ¿eh? Sí, bueno, este colectivo, la verdad es que durante todo este estado de alarma la cultura ha sufrido un parálisis total, bueno, como otros muchos sectores económicos. Pero también hay que tener en cuenta que la cultura y que los artistas, ya partiendo de una situación laboral, pues muy vulnerables, muy precarias, con relaciones laborales intermitentes. Todo esto sumado a la llegada de la crisis sanitaria, pues la verdad es que nos ha dejado un escenario muy incierto y muy desolador, ¿no?, para el sector cultural. Y por eso hemos puesto en marcha este proyecto, ¿no?, para rescatar la cultura local y, bueno, darle el lugar que se merece. Y, bueno, porque creo que ahora tenemos la obligación también de devolver la generosidad con la que han actuado durante todo este tiempo, ¿no? Sí, y que han actuado y que nos han amenizado las tardes, las noches y las mañanas, ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí. No han parado, ¿no? Las redes sociales no han parado de, bueno, de músicos, de literatura, de poemas, de cuentos... En fin, se han volcado. La verdad es que han estado en primera línea, hay que decirlo así que estamos. Sí, y Anabel, ¿y esto va para la administración local a coste cero todo, ¿no? Ahora mismo sí. Claro. Ha sido totalmente voluntario. Nosotros vivimos la posibilidad de la Agenda Contagiamos Cultura y voluntariamente lo han hecho así. Ah. Bueno, nosotros pagamos evidentemente a todos nuestros artistas, lógicamente, ¿no?, desde la Administración Pública. Y así vamos a seguir haciéndolo, claro está. Nosotros siempre hemos hecho una agenda cultural donde la mayoría de las actuaciones, la mayoría de los obstáculos son gratuitos para el público. Porque siempre hemos tenido la... con la idea siempre de que la cultura llegue a todos, ¿no? Y que sea accesible para todos. Pero evidentemente siempre hemos pagado a todos los artistas. Es en esta ocasión en la que se ha puesto, bueno, se ha hecho esta convocatoria de que nos administraran a través de las redes sociales de manera altruista y lo han hecho. Perfecto. Doña Anabel, ¿estamos preparados para este que viene de la desescalada? Sobre todo la Casa de la Cultura, el Cine Moreno, ¿te lo tenemos preparado? ¿O vamos a dejar que... Me refiero, este porcentaje quedando el 30%, el 50% para actuaciones? Sí. ¿O vamos a esperar que definitivamente tengamos ya a final de junio si podemos ampliar el aforo completo? ¿O sí? Bueno, ahora mismo lo que nos estamos planteando desde luego de la delegación, ahora mismo lo que nos estamos planteando sobre todo es diseñar la agenda cultural de verano. Y para ello, claro, tenemos que diseñar un protocolo de actuación en cada una de las fases que vayamos recorriendo, ¿no? Siempre siguiendo, claro está, los criterios establecidos por las autoridades sanitarias y, bueno, restringiendo el aforo, manteniendo las instancias de seguridad y de cine establecida, en fin. Y, bueno, en ese sentido vamos a seguir trabajando. Lo importante, desde luego, es que el sector cultural no pare y que podamos seguir contratando y que puedan seguir trabajando, ¿no? Y si es con menos aporos, pues será con menos aporos, pero lo importante es que sigan y que tengan salida laboral. Perfecto. Pues, doña Anabel, como siempre, muchísimas gracias, muy amable. Un saludo y enhorabuena por el trabajo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Pues ahí quedaba la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Conil, que es verdad que se lo han currado, que se lo han currado, como todos en las redes sociales. Ahora vamos a ver, los artistas tienen ese refrendo, que seguro que sí, por parte del Ayuntamiento ya, pues cobrando, porque hace falta el dinero, por suerte, por desgracia. Y tenemos ya comunicación establecida con don José María Román, alcalde de Chiclar. Don José María, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, don José María, ¿cómo está la localidad chicanera ante este Puente de Mayo? ¿Cómo se va a enfrentar el Puente de Mayo? Bueno, pues tranquilo. Me parece a mí que igual que el fin de semana pasado, pues con todo el mundo fundamentalmente recogido y con las excepciones esas que están apareciendo del paseo de los pequeños acompañados por los padres y demás. Don José María, nos hemos hablado desde el viernes, desde la semana pasada, no sé si comentar, ¿qué le pareció cuando se publicaron por parte de la Junta de Andalucía los datos por población de los contagiados del coronavirus? Bueno, la verdad es que se publicó bastante tarde y bastante regular, ¿no? En el sentido de que se dio una foto y no se advertía muy bien cuál había sido la evolución, ¿no? Y, por tanto, realmente una foto fija dice muy poco sobre cómo ha ido marcando y cómo ha ido el proceso. Pero al margen de eso, el dato era muy bueno porque teniendo en cuenta que Chiclana es una ciudad que viene muchísima gente de todos los sitios, con mucho turismo y demás, y el dato era de los más bajos, entre las ciudades de más de 50 habitantes, pues la verdad es que, francamente, muy bien, vamos, dentro del contexto que estamos valorando, ¿no? porque a priori le hubiese correspondido dado la movilidad que hay de gente de tantísimos sitios que hubiésemos tenido números más altos, ¿no? Es verdad. Yo cuando escucho el tema de la desescalada y sobre todo el tema de la hotelería, de los hoteles, pienso mucho en Coli, por supuesto, pero rápidamente pienso en Chiclana, que tiene hoteles de gran magnitud y tiene un turismo también, no solamente nacional, sino también muy internacional. Entonces, estaban muy descontentos los hoteleros por el tema de que, claro, al no haber movilidad dentro, solamente la gente de la provincia, claro que decían, ¿para qué vamos a abrir si es que nos van a comer las moscas? Bueno, yo creo que la valoración no es exactamente esa. Vamos a ver, hace un mes creíamos que era muy probable que no estuviésemos ni verano, ¿no? Y ahora se nos ha abierto a que efectivamente pudiéramos tener un mes de julio y agosto bien, ¿no? Bueno, entonces está claro que durante el mes de junio iremos viendo qué ocurre en cuanto a la movilidad. obviamente el que abra restaurantes y hoteles en las circunstancias de esta primera fase es asunto que no merece la pena comentarlo. Está claro que no da ningún margen. Pero también es cierto que nada se va a llenar de un día para otro y que en definitiva lo que hay, el planteamiento que hay en el sector hotelero es intentar abrir allá por mediados de junio para poner en marcha porque tendrán que poner en marcha todos los nuevos protocolos que haya, el personal, adecuarse y acostumbrarse a las nuevas maneras para que cuando estemos ya en julio pues podamos estar operando bien. En nuestro caso, además, pues nosotros tenemos en verano mucho turismo nacional y los hoteles y los apartamentos pues se llenan fundamentalmente de muchísimo turismo nacional. Entonces, es obvio que lo que es especialmente relevante es que la movilidad ya para julio esté plenamente alcanzada y que eso suponga la movilidad de toda España incluido obviamente el espacio Madrid que es tan importante para todos nuestros segmentos, ¿no? Claro. Porque tanto Madrid como Barcelona y Vázquez y tal pues tiene una tendencia a venir por todo nuestro territorio. Sí. Una vez que cumplamos el periodo del verano pues evidentemente pues dependemos mucho tanto con él como Chiclana y muchos sitios del turismo alemán. Ahora mismo el Gobierno del Vázquez lo que ha dicho es que no recomienda salida de extranjero al menos hasta el 14 de junio. Entonces, esperamos que de esa fecha en adelante digamos agosto-septiembre se pueda producir unas nuevas indicaciones que permitan esa movilidad que va en un marco internacional por el que para septiembre podamos tener una movilidad ya internacional y por tanto que permita disfrutar del largo verano que tenemos y por tanto incluyendo septiembre octubre noviembre y lo que yo anoche estuve hablando con cuatro representantes hoteleros de aquí de Chiclana potentes y me estaban tardando bueno su buen sentimiento de cada verano y de cada otoño en el contexto de que efectivamente se pueda aprobar la movilidad alemana allá para el verano para el verano y otoño por supuesto lo que hay que intentar bueno hay que intentar esperemos que no tengamos rebrotes en como dicen algunos expertos en el otoño e invierno ¿no? Bueno yo creo que por eso precisamente por el que esta famosa desescalada se está haciendo de forma gradual para ir viendo que funciona que no hay ningún paso atrás y que por tanto podemos seguir avanzando y además yo creo que tiene una cierta lógica a eso si lo acompañas de lo que el gobierno está diciendo mire aquí vamos a empezar a salir pero al mismo tiempo tenemos que demostrarnos todos a la sociedad que en los hospitales hay capacidad para que en caso de que ocurra algo no se colapse los servicios hospitalarios porque hay que recordar que ahora poco menos que está todo volcado al dichoso virus y que no podemos estar así de manera permanente sino que obviamente hay que seguir con la operatividad de la rutina de la normalidad de los hospitales para que se puedan atender con normalidad todos los otros problemas de los hospitales ¿no? ¿Usted cree que se echa en falta alguna medida no sé si por la Junta si por los alcaldes sino por el gobierno central alguna medida que deberíamos haber tomado y que no se ha tomado ¿usted cree que se están tomando todas en rigor de lo que está pasando? Pues seguro que habrá otras medidas que también se podrían haber tomado ¿no? pero yo creo que en todo caso los que están en el cuadro de más de las instituciones seguro que tienen a mucha gente a su alrededor que están diciendo las mejores cosas para España ¿alguien puede pensar que alguien que esté al frente de esto pueda estar en la cabeza con otra cosa que buscar lo mejor para el país? Creo que será de enfermedad pensar que quienes tienen la responsabilidad y no hablo del presidente del gobierno del presidente y todo el entorno pues lógicamente están pensando lo mejor para España lo mejor para el futuro y lo mejor para para todos todos los españoles y todas las españolas ¿no? ¿que se pueden tomar otras decisiones? pues seguro eso como con perdón del ejemplo como lo de la selección española que cada español tenía un un equipo distinto ¿no? pero bueno eso fue una parte del guión también Que también ha sacado la Junta Andalucía ahora una 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 cartilla vital también podemos decirlo para la gente necesitada no sé si está al tanto de ese asunto don José María perdón que no lo he entendido bien que la Junta Andalucía que también ha sacado ahora un como un ahora hablaremos después con la con doña Ángela Rodríguez que ha sacado también una cartilla social ¿no? para las personas más necesitadas Bueno hay una hay yo creo que no se trata de sacar cosas nuevas se trata de sacar y de hacer lo que está pendiente que es el salario mínimo ese que está pendiente de que sea reexhibido por muchísima gente en donde ahora ha habido por cierto un cierto avance pero que hay muchísima gente que llevan esperando un año para ello y que se resuelva también aquí con los temas de los libros por ejemplo en Chilena la mitad de los centros no han repartido libros y y no no hay una directriz clara por por educación para para que se repartan esos libros y que igual que tampoco estamos siendo asistidos en materia de de los test y demás ¿no? y pero bueno yo creo que es que la Junta está desbordada y y está también pues intentando echar balones fuera en vez de decir pues bueno mira es que estamos llegando hasta donde podemos y con la capacidad que tenemos que que aquí al final quien más y quien menos pues hace todo lo que puede y y en ese contexto me parece que nos podemos entender mucho mejor que tirarnos hasta la cabeza ¿usted cree que eso de de cada que cada comunidad cada pueblo cada provincia quiera tener sus propias medidas su propia desescalada para anticiparnos las que ha dado el propio gobierno ¿usted cree que esto al final es crear presión y no conlleva nada o si es positivo que la gente haga propuestas? a mí me parece que que reflexionemos todo está muy bien pero pero tiene que haber un mando único y tiene que haber un un único guión todo lo que no sea que haya un único guión es un desmadre y es una es una locura España es un territorio de la Península Bélica es un territorio en espacio único y y la conformación que tenemos digamos más implantada el territorio son las provincias y creo que el criterio de provincias es un criterio que es el que se ha venido empleando durante todo 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 los datos provinciales de recuperados de enfermos de fallecidos lamentablemente etcétera etcétera pues es un criterio que ha sido aceptado por tanto la continuidad del criterio provincias tiene tiene su lógica ¿no? Hablar de de regiones en algunos sitios o a lo mejor podría podría ser pero cuando se habla de provincias si la provincia las provincias de una región evolucionan conjuntamente estamos hablando de la región pero si las provincias no evolucionan conjuntamente pues tiene sentido que se hable de provincias en Andalucía por supuesto como se ha dicho tantas veces Almería y Huelva y después Cádiz están en una posición totalmente distinta a la de Sevilla y Málaga o Granada y por consiguiente parece que ha seguramente acertado el contexto de provincias Don José María ¿entendería usted que por alguna razón no aprobase el PP el estado de alarma en la prórroga que se va a pedir de nuevo al Congreso? Yo creo que el PP está intentando buscar un espacio porque lo que le ha provocado el Vox como fuerza alternativa es un mareo continuo es un partido en donde está permanente mirando hacia algo que los que tenemos mi edad ya creíamos olvidado de la extrema derecha de aquel entonces y que precisamente cada un cierto tipo pierde el sitio como consecuencia de que está de reojo intentando hacer acciones y coge de vez en cuando algún que otro despiste notorio totalmente alejado del contexto país y creo que cada vez que el partido popular sale con algún contexto en donde efectivamente se sale del marco de la España o se aleja no digo yo que se salga se aleja del marco de la España constitucional y de un apoyo como corresponde en estos momentos creo que está perdiendo el guión de lo que le corresponde como un partido en teoría llamado a ser el partido alternativo a lo que es el gobierno de España y podemos para usted si está dentro de ese marco constitucional no se aleja de ese marco constitucional unidad podemos sí bueno yo creo que podemos estar en el gobierno está está lógicamente como dentro de dentro de un acuerdo político pues está está dándose unos avances y lógicamente como ha aparecido muchas veces con tensiones como tiene uno con su mujer vamos a decir por tanto pero desde luego avanzando y se están dando yo creo que una buena salida pensando las personas a mí me parece que hay dos diferencias muy claras respecto a otra crisis de 2008 y es que en la crisis de 2008 con con lo que fueron las políticas que aplicó la derecha pues fueron unas acciones dirigidas a las instituciones a los bancos con los señores de negro etcétera etcétera y aquí el gobierno de Pedro Sánchez ha dicho primer momento que hay que empeñarse en salvar el Estado sí pero acordándose de las personas y haciendo una política social muy importante y además también una política para el mantenimiento del empleo y de las empresas y se ha hecho un esfuerzo importante que yo halago directamente que es ese frente que se ha planteado en Europa en donde desde España desde Italia con Portugal y otros incluidos Francia han dicho señores pero si queremos Europa tenemos que ser conciertos de que todos tenemos que estar para salvar la Europa de los ciudadanos y si no esto no va a funcionar yo creo que eso es una diferencia realmente muy muy importante respecto a lo que se había estado viviendo anteriormente y en donde la gente se sintió sola y se sintió desamparada y en ese contexto pues aparecieron los disgustos políticos correspondientes y las nuevas fuerzas alternativas como consecuencia de no haber leído perfectamente el mensaje de la ciudadanía pues don José María Román alcalde de Ciclana muchísimas gracias muy amable muy bien muchas gracias 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 don José María Román alcalde de Ciclana como decimos y vamos rápidamente con doña Ángela Rodríguez que es parlamentaria andaluza andaluza en este caso parlamentaria andaluza de Ciudadanos por Cádiz doña Ángela buenas noches buenas noches bueno vamos a ver doña Ángela explíquenos usted eso de esa cartilla social que pretende poner en marcha la Junta de Andalucía bueno esas tarjetas monederos que es como se les ha denominado en un principio pues pertenecen a un programa que se ha hecho extraordinariamente de ayuda en materia de necesidades básicas se podrán beneficiar más de 20.000 más de 20.000 familias andaluza y consiste en una tarjeta que se irá recargando de manera mensual con un presupuesto de 150 euros hasta 250 euros para que están medidos los gastos que tienen que ser en supermercados y tiendas de proximidad para garantizar así el consumo y con una serie de productos que garanticen que los gastos se realizan en relación a esto Doña Ángela ¿cuáles son los requisitos para acceder a esa tarjeta monedero? Bueno de esa tarjeta se podrán beneficiar todas aquellas personas que tienen situación de especial vulnerabilidad es decir dentro de esto podemos poner algunos ejemplos pero personas incluidas en ERTE por ejemplo que desgraciadamente son muchas aquellas que hayan disminuido de manera considerable sus ingresos aquellos que estén sufriendo el despido de su puesto de trabajo durante la pandemia andaluces retornados familias monoparentales que tengan a su cargo menores familias unipersonales en general todas las personas que demuestren que se encuentran en una situación vulnerable y de riesgo de exclusión social ¿no? Pero deduzco que no tiene que tener ingresos de ningún tipo y va a ser compatible con el salario mínimo vital que quiere también poner en marcha el gobierno Mire, en principio no creo que sea ningún tipo porque aquellas personas que están en ERTE algún ingreso tienen evidentemente ya sabemos los problemas que están habiendo para cobrar los ERTE pero bueno sí que tienen el ingreso que le corresponda según la decisión que se haya tomado de su ERTE y me cuenta que sí que es compatible con el programa SIGA es decir aquellos pedro que estén en el programa en el plan de solidaridad de garantía alimentaria de la consejería de educación y deporte que la última cifra que tenemos de la provincia de Cali son 3.463 niños los que se están beneficiando de este programa de alimentación que supongo que sabrán que son tres comidas diarias que se les da a las familias para que puedan para que los niños sigan recibiendo esa cantidad alimentaria que recibían en los comedores y que la reciben en casa pues los menores que estén acogidos a este programa podrán recibir esto va a parte en los criterios de adjudicación de esta tarjeta monedero no se consideran excluyentes aquellos menores que sean receptores de esta beca por ejemplo yo le decía porque también el gobierno quiere poner un sueldo vital de una aportación mensual para los necesitados todo esto será compatible a ver si al final no sé las incompatibilidades sociales con uno con otro y al final se va a quedar uno como se suele decir la casa sin barrera cuando habla del gobierno se refiere al gobierno central al gobierno central al gobierno central es que sí pues a ver entiendo nosotros desde el gobierno de Andalucía el gobierno de Ciudadanos lo que pretende es rescatar a todas aquellas personas que se queden fuera de las ayudas del gobierno central como ha ocurrido por ejemplo con los ERTE porque la consejería de empleo a pulmón la consejería de empleo de la Junta de Andalucía ha decidido tomar las riendas de ciertas ayudas a los autónomos porque se han quedado fuera y eran muchos y necesitaban de la ayuda del gobierno de Andalucía con lo cual entiendo que se irán estudiando porque sí que es verdad que aún no se ha determinado por ejemplo cómo se va a poder solicitar entiendo que esta tarjeta monedero estará para aquellos que más lo necesiten si la cuantía que reciben es suficiente si siguen sin tener el suficiente dinero para poder dar de comer a sus hijos por ejemplo pues evidentemente que no creo que en ningún caso la Junta de Andalucía lo vaya a dejar sin la tarjeta entiendo que se estudiará a las personas que más lo necesiten si esas personas que estén cobrando esta prestación que me comenta no llegan a ese límite que se estudie como pertinente pues por supuesto que lo recibirán perfecto esto tiene como siempre no una trampa ni mucho menos pero si una burocracia un protocolo y muchas veces los políticos que están gobernando tanto en Junta como en Gobierno Central o incluso administraciones locales están menos porque son más cercanas empiezan a sacar millones y millones y millones como usted bien decía antes y después los millones y millones no suelen llegar a los ciudadanos como en el caso de los ERTE ¿esto va a ser de manera inmediata o va a hacer falta un protocolo que cuando vaya uno a tener el dinero este ya está trabajando? Mire, yo le digo por lo menos yo le voy a hablar del Gobierno de Andalucía que es el que conozco y es en el que plenamente confío porque en el Gobierno Central no confío en absoluto eso se lo aseguro nosotros una de las últimas medidas que se ha tomado ha sido precisamente un decreto con la intención de eliminar toda esa burocracia que había antes en la Junta de Andalucía que no permitía algo tan sencillo como que una persona un empresario quisiera abrir su empresa que hubiera que gestionar mil papeles y ir de una ventanilla a otra hasta que acababa agotado y no era capaz de realizarlo le pongo un ejemplo así llano para que comprendan ese decreto permite que se elimine todo ese tipo de burocracia tan larga en el tiempo y que hacía que la gente no consiguiera alcanzar al final lo que necesitaba y se viera perdida en un mar de papeles entiendo que si con este tipo de medidas se pretende ayudar a la gente pues no se le va a realizar en mil papeles el dinero que está ahí son 17 millones de euros de fondos propios de la Junta de Andalucía estos fondos están articulados a través de unas sucesiones que hay excepcionales de la consejería a las organizaciones no gubernamentales y se integran dentro de la mesa del tercer sector en Andalucía estos 17 millones de euros están destinados para estas tarjetas monederos y desde luego supongo que como hasta ahora estamos intentando hacer se gestionará de manera que la burocracia sea mínima y que esté lo antes posible cerca de los ciudadanos porque para eso se hace ¿no? Doña Ángela usted como diputada de parlamentaria andaluza ha dicho que no confía nada en el gobierno central lo ha dejado caer así bueno pues la verdad es que me genera bastante desconfianza sí tendría que decirlo lo tengo que reconocer como diputada y como ciudadana porque los diputados estamos en la calle tenemos nuestra familia tenemos esas inquietudes igual que cualquier otro ciudadano porque al final sí que somos las voces de los andaluces en el parlamento pero no dejamos por lo menos en ciudadanos como venimos de la sociedad civil pues seguimos en ella y sí que es verdad que no me genera confianza el gobierno central por supuesto que no ¿Usted cree que nosotros los andaluces deberíamos tener diferentes estados de desescalada como otras quizás como las islas que se le ha dado ese privilegio entre comillas o hay que acatar lo que se nos ha dicho y punto Hombre, evidentemente siempre hay que acatar cuando estamos en un estado de alarma en el que todo parte del gobierno central y son ellos los que deciden y toman todas las decisiones en general tenemos que acatar las normas porque nosotros no vamos a hacer lo que nos dé la gana pero sí que es cierto que siempre con la base sanitaria más que estudiada y que demostrase que no fuera a generar algún tipo de problema sí que debería deberse la posibilidad de ir haciendo las cosas conforme se va o sea conforme se vaya viniendo positivo para la ciudadanía ¿Poner en peligro y regular la ciudadanía? Por supuesto que no Una desescalada que permita que haya comunidades que estén antes fuera que otras pues por supuesto que sí ¿Por qué no? Siempre que se tenga en cuenta que la sanidad que la gente siga siga sin tener peligro sin estar expuesta a su salud por supuesto que sí por esa parte no habría problema que el gobierno hospeda en otorgar esa libertad digamos pues eso es algo que decidirá el gobierno no podemos decidir nosotros ¿Sabes? Escalada a nivel municipal a nivel provincial como a nivel provincial como se está haciendo a ver yo creo que es un poco caótico todo ¿no? porque sí que sí que cómo vamos a a determinar cómo se explica yo el otro día cuando escuché al presidente del gobierno a Pedro Sánchez explicarlo yo misma tardé un rato en entenderlo y entiendo que habrá gente que esté un poco perdida con todo esto pero bueno insisto las decisiones las toma el gobierno central y nosotros tenemos que acatar lo que ellos nos digan ¿Ustedes creen que no están contando lo que debieran con las comunidades autónomas? Por lo menos con Andalucía no están contando vamos el gobierno andaluz puso en las manos del gobierno central una serie de medidas como todas las comunidades porque así el gobierno central lo pidió pero sí que ciertamente es algo curioso que pida que le manden unas medidas un día y al día siguiente ya tenga todo el proceso de descalada hecho o sea no le ha dado tiempo a estudiar todo lo que las comunidades autónomas le han enviado por lo cual no ha tenido en cuenta lo ha pedido pero no lo ha tenido en cuenta Pues doña Ángela muchísimas gracias muy amable un saludo Muchas gracias a vosotros que tengáis una buena noche Gracias igualmente Ahí quedaba doña Ángela Rodríguez que es parlamentaria andaluza de Ciudadanos por Cádiz Vamos rápidamente nos vamos a Medina con don Fernando Macías Don Manuel Fernando buenas noches Hola buenas noches ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo está Medina? Don Manuel Fernando Bueno pues planeando la desescalada que empieza y mirando cada uno de los aspectos que va a conllevar y en general tranquila y como siempre pues controlada no hay no hay problemas de gravedad Salían los datos el viernes pasado no hemos tenido oportunidad de hablar durante la semana no sé si le convenció la manera la forma incluso los datos bueno los datos han salido de una forma muy extraña y de difícil lectura para todos porque no aclara las personas que hayan podido pasar la enfermedad y se hayan curado sin que hay una columna de defunciones pero no aclara las personas que se han recuperado y por otra parte creo que la columna de positivos activos es decir la última de las columnas que está en la consejería de salud puede responder a varias tiene variables puede responder a personas que teniendo el padrón en el municipio no vivan en el municipio o personas que estén en la base de datos que normalmente no somos muy dados a cambiar nuestros datos en la tarjeta sanitaria personas que hayan sido atendidas en otros municipios por tanto no deja demasiado claro a los pueblos la exactitud que pretendían pero bueno algo es algo bueno a Medina le daban tres contagiados que yo creo que serán antiguos ya ¿no don Fernando? bueno pues realmente lo que nos dicen en computo global es que son cuatro anteriores a catorce días de los cuales dos están en los últimos catorce días pero sí que es verdad que la persona que anunció que se había recuperado la prueba definitiva se la hicieron no hace catorce días es decir que la curación definitiva de ese señor tampoco está contabilizada o sea que ya le digo que los datos tienen una lectura una lectura compleja una lectura difícil claro lo que pasa es que bueno estos datos los nacionales los internacionales todo la verdad que es un maremán de números que no muchas veces no se tienen que ajustar por supuesto la realidad lo que pasa que en esos datos se basan para que tengamos esa desescalada ¿no? bueno los datos son los que son yo entiendo también que hay otros factores que tienen que tenerse en cuenta porque quien realmente es riesgo de población activa es la gente que más controlada está es decir las personas más mayores y las personas que están en residencias de ancianos fundamentalmente que es donde realmente ha prendido el virus de una manera alarmante poco a poco pues iremos viendo si se van haciendo más pruebas y se van haciendo más reconocimientos a las personas pues poco a poco iremos viendo cómo se cómo se cómo va resultando el proceso ¿no? pero interpretar los datos desde desde el punto de vista de de un ciudadano de a pie entre los que yo me cuento pues es muy complejo el proceso de desescalada pues van a desescalar en muchos países y tiene que venir porque no se puede cerrar un país completamente sin herida ¿convendrá conmigo que también son también son farragosos los los datos de la desescalada ¿no? no sé si es que es complicado claro yo entiendo entiendo perfectamente porque está resultando muy complicado para nosotros en los municipios entiendo perfectamente que para los gobiernos todo este proceso que es nuevo que ninguno de nosotros pues había previsto ni ni lo tenía en en cabeza planear una desescalada faseada que al menos en el cuadrante está bien planificada otra cosa es lo que la realidad luego nos diga porque ahí también va a esperar el comportamiento de cada uno de cada una de nosotros que eso es importante ¿cómo se ha portado Medina primero con la salida de niños y cómo prevé usted que se portará este próximo fin de semana? con los niños se ha portado muy bien es decir yo creo que los niños han hecho el papelón de todo el confinamiento ha sido una forma fantástica de demostrarnos a los adultos que 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 son un ejemplo y que tenemos que aprender muchísimo de ellos yo creo que ahora también como padre he aprendido más de mis hijos en estos cuarenta y pico días que ellos de mí y bueno Medina ha respondido muy bien con respecto a tanto al confinamiento como a la salida a los paseos de los críos se están respetando se están respetando los horarios se están respetando las distancias a partir del sábado bueno pues ya hay otra grabación tenemos la la salida de los deportistas de forma individual también la salida de las personas más mayores en fin ahí sí que vamos a ejercer un control más cerrado más duro porque sí que está claro que que todo el mundo tiene que salir todo el mundo tiene que que ver de nuevo el mundo y bueno pues tenemos un papelón importante que juegan los ayuntamientos en este caso Don Fernando ¿entendería usted que el PP no apoyase otra prórroga y otra hasta las ocho semanas esta que va a durar la desescalada del estado de alarma? Bueno entender entendería yo yo no sé yo ya no entiendo casi nada pero yo creo que que ahora mismo es el momento y si no se está viendo por parte de de los políticos de la gente que hace política a otros niveles que no sea el municipal que ahora es el momento de ir todos a una porque estamos combatiendo contra algo que no sabemos lo que es que ni siquiera podemos tomar una pastillita para cuando tengamos los síntomas estamos combatiendo contra algo que es duro que perjudica fundamentalmente a las personas mayores y que podemos ser portadores perfectamente de ellas o sea que el momento de la unidad política si no es este pues difícil va a hacer que se produzca otro yo entiendo que ese curro si se lo están pegando los alcaldes y los grupos de la oposición de los pueblos y de las ciudades pero haría falta que miraran un poquito también los comportamientos que estamos teniendo en los municipios para que se trasladara a los parlamentos y se trasladara también al Congreso lo que pasa lo que pasa es que don Fernando esto muchas veces de ir todos a una es según convenga no entiendo yo el otro día sacábamos aquí un panfleto que sacó la diputación donde ponía los socialistas desde la diputación han entregado en tal pueblo tantas mascarillas eso usted no cree que es un poco de usar de partidista el tema este que nos ocupa bueno eso es apuntar un trajito es decir ponerte una medalla como partido con un dinero que es público que es de los ciudadanos o de las ciudadanas es decir si el PSOE hubiera comprado las 800.000 mascarillas pues muy bien bendito sea pero es que no las ha comprado el PSOE las ha comprado la diputación de Cádiz con el dinero que recauda de todos los hombres y mujeres que pagan impuestos en esta provincia o sea que a la hora de de la política panfletaria bueno pues cada uno que haga lo que quiera hacer pero eso a nosotros nos parece burro y bastante toso don Fernando usted lo tiene claro así de meridiano como me lo explica porque está claro sin embargo hablando con el alcalde del PSOE de Benalú él no lo tiene tan claro él veía que era una cosa normal entonces yo la verdad que muchas veces las interpretaciones de las cosas se me van bueno eso no sé yo como si en mi ciudad digo que Izquierda Unida va no sé ha comprado 800 botes de hidroalcohólicos con mentiría claro entonces Izquierda Unida Izquierda Unida está haciendo sus cosas con su dinero eso sí lo puede decir Izquierda Unida que están ayudando a personas que no tienen recursos a través de los servicios sociales que se ha comprado alimentación para personas necesitadas y que están controladas por los servicios sociales que se ha ayudado en el pago de bombonas controladas por el servicio social municipal eso sí lo puede decir Izquierda Unida en mi pueblo que por cierto no lo ha dicho yo estoy diciendo yo a ti pero pero que diga que ha comprado o he ido a alcohol o que ha comprado no te puedes apuntar ese tanto tú porque no es tu dinero y es el dinero de todos los contribuyentes el dinero de la gente el dinero del partido pues don Fernando como siempre muchísimas gracias por su claridad y por sus opiniones un saludo bueno yo espero ser claro siempre es mi única aspiración en la vida bueno pues muchas gracias gracias hasta luego bueno pues he muchas veces de las lealtades y las demás pero bueno de arrimar el asco a su sardina vamos con con don Daniel Brenes si yo digo Daniel Brenes pues igual no lo conoce nadie pero si digo Daniel Precia igual lo conoce más gente Dani buenas noches hola buenas noches igual ¿qué tal? ¿qué pasa? ¿cómo estamos? bien bien estamos bien el presidente del nuevo conmigo bueno cuéntame ¿qué es lo que había hecho? ¿qué es lo que había hecho Dani? pues nada pues estuvimos conversando tanto yo como con mi compañero Fran y mi compañero Pedro que veíamos que hacía falta el echar una mano a las personas que verdaderamente lo necesitan en el pueblo y decidimos en plan hacer una una compra para las personas que más lo necesitan estuvimos hablando con Diego Tirado que era aquí quiero felicitarlo por por lo que por la labor que está realizando y nada que hay que colaborar con la gente que necesita nuestro pueblo la verdad que hay que no son pocas he dicho presidente pero tú no eres presidente ¿no? del Novoconí ¿no Dani? no el presidente de Novoconí mi compañero Pedro que no se nos enfade nadie va a decir después decir que la gente que tú estás usurpando el cargo bueno pues pero entonces ¿cómo surge la idea Dani? pues nada aquí cerrado en casa hablando con los compañeros por el grupo que tenemos y nos comentamos el tema de que podíamos proponer comprar y colaborar con la gente que lo necesita que la verdad que te son muchas y la verdad que los compañeros dieron bien la idea y fuimos yo y compañero Fran a a comprar el martes allí y la verdad que bien vamos la verdad que muy bien ¿y habéis cogido a Diego Tirado por alguna razón especial o porque os gustó o porque veías que bueno la labor que haces es incomiable porque lo vimos en internet yo últimamente lo vimos en Facebook y eso y te lo comenté a mis compañeros y estuvimos en primer contacto con él y ya hablamos con él y y lo hicimos con él vamos no por nada concretamente perfecto da igual lo hemos dicho mil veces que a uno a otro al final va a llegar va a llegar a los mismos es importante colaborar efectivamente Dani ¿cómo está el Novo con la desescalada? ¿estáis ya pensando en reanudar la actividad o todavía no? bueno pues la verdad que vamos viendo día a día y las cosas que nos dicen a ver cómo puede salir por dónde puede salir la cosa la verdad que ahora mismo no tenemos por ejemplo tampoco confirmación respecto del tema de federación que las competiciones se van a terminar no se van a terminar la verdad que todavía quedaba en varios equipos que tenemos en competición quedaban todavía varios partidos por disputar y la verdad que si se reanuda la liga que lo dudo mucho que se vuelva a reanudar la liga en categoría de fútbol se terminaría bastante tarde pero bueno estamos ya a la espera de que nos dicen o lo que nos informan hombre yo sé que argentinos estaba ahí para los play-offs de la liga de fútbol sala ¿no? también estaba muy la liga de fútbol sala también se puede terminar también estamos a la espera que digo Dani que la liga estaba respetando estaba respetando mucho antes de que saliera esto el jugar sin público sí, sí eso tú lo hubieras también con el último vídeo de grabar la gente la verdad que se lo tomó bastante en serio igual estaban desde el primer día confinados en los que era para ellos llevan años llevan años confinados ¿no? sí llevan años confinados sin el sabidón la verdad es que bien bueno pues Dani muchísimas gracias la verdad que la que la el acto lo hable y dice mucho de vosotros dice mucho de vosotros que incluso estando ahora mismo sin actividad que penséis que lo necesitáis muchísimas gracias enhorabuena Dani ala ala gracias a vosotros un saludo y cuidaros sí, igualmente gracias hasta luego Dani que es un fenómeno es un fenómeno y fíjense es que no me canso de decirlo primeramente vamos a al grupo de emergencia el software en este caso vamos del tirón a Diego Tirado y es que nos llegan alimentos por todo sitio la verdad que que tenemos una localidad maravillosa o bien por el fútbol o bien por el carnaval o bien por cualquier colectivo y aquí sí que queda claro que hay que intentar a los que quedamos vivos que no no se quede nadie detrás vamos rápidamente con otra comunicación tenemos a a don Rafael a don Rafael Aguilera alcalde de Alcalá del Valle don Rafael buenas noches hola buenas noches ¿qué pasa? ¿cómo estamos don Rafael? pues nada seguimos en la lucha intentando combatir este virus que nos ha tocado gestionar pero bastante más contentos porque los resultados así no lo dan y señal también de que el trabajo pues se está haciendo y todo trabajo nos da sus frutos ¿no? eso no quiere decir que podamos bajar la guardia por lo tanto estamos contentos porque ayer se hicieron también 55 test más en Alcalá las trabajadoras de dependencia y de 55 51 dieron negativa y cuatro más de que repetirle el test porque salió vivoso no teníamos claridad y para curarnos en salud le vamos a repetir el test por lo tanto estoy contento de tener la plantilla de las decidencias dispuestas la plantilla de arrepentirse de ayuda a domicilio dispuesta nuestros mayores ahora mismo todos en negativo y en Alcalá del Valle a fecha de hoy pues no tenemos un positivo en Alcalá eso es lo que puedo decir y por lo tanto alegría pero precaución lo que pasa es que don Rafael como salieron los datos la semana pasada nos dice que en Alcalá han fallecido 11 personas ¿no? sí efectivamente esos datos al final como salieron de la forma que salieron lo que se dan ¿cómo ve usted el asunto de todo esto de pedir los datos no se dan y salir de esa manera? bueno nosotros ya hemos sido bastante críticos y creo que con razón los alcaldes y alcaldesas hemos puesto de manifiesto que nosotros estamos en la primera línea de fuego y que no nos pueden llegar los datos primero con un silencio y con una ocultación hacia los ayuntamientos que no entendemos porque para poder tomar medidas hay que tener datos y si no tenemos datos podemos equivocarnos y por lo tanto que nos enteremos por la mesa como nos hemos enterado que a partir del lunes cuando empezaron a publicar los datos los alcaldes ya sabíamos a través del diario de Cádiz en mi caso otros entienden que a través de otros diarios ya teníamos los datos publicados y por lo tanto la mesa tenía conocimiento de los datos antes que los propios ayuntamientos creemos que no es correcto ya lo hemos dicho por activa y por pasiva hemos enviado todos los alcaldes escrito tanto a sus delegados del gobierno como a la delegada del gobierno de Andalucía pero parece ser que siguen en esa fórmula de trabajo que a los ayuntamientos tampoco nos viene bien aparte también tenemos que decir que los datos cuando se publican también los alcaldes tendríamos que saber qué criterios se barajan para concluir con determinados datos mire al canal del valle ahora mismo le salen tres positivos que ni el centro de salud ni el ayuntamiento conoce ¿por qué? porque puede ser que cualquier vecino de Alcalá del Valle que tiene su cajetita sanitaria en el consultorio de Alcalá del Valle pero que viva Murcia o que esté en Huelva o que esté en la costa de Sol pues haya ido al médico le haya dado positivo y ese positivo consta como ciudadano de Alcalá del Valle pero en la conversación que yo diariamente tengo y en el acercamiento que tenemos al centro de salud ni el centro de salud tiene constancia ni este ayuntamiento tampoco por lo tanto es por eso por el motivo por el que estamos criticando la forma en que los datos están saliendo Don Rafael ¿Diputación ha repartido mascarillas en Alcalá del Valle? Sí Diputación ha repartido mascarillas no en Alcalá del Valle a los ayuntamientos las mascarillas hemos tenido un departo un departo de mascarillas de 18.000 mascarillas que decidimos perdón 15.000 mascarillas que decidimos en Alcalá del Valle de un departo de la Diputación el único que ha en eso y varios departos que se han hecho pequeñitos a través de la Diputación pero que eran de la Junta de Andalucía pero muy seria por ejemplo hace poco parece ser que van a repartir 4.000 mascarillas para todos los municipios es decir que yo ir por 100 mascarillas que a lo mejor me corresponde a 200 kilómetros pues como que no en realidad los ayuntamientos somos los que estamos intentando de solventar la situación también de los vecinos del material sanitario nosotros aquí en Alcalá del Valle ahora mismo estamos preparando un kit sanitario que lleva tres mascarillas lleva dos paredes guantes lleva un hilo alcohol para el lavado de las manos y lo vamos a repartir casa a casa a todos los vecinos en definitiva somos los ayuntamientos los que estamos en la línea de fuego y son los ayuntamientos los que tienen que contar tanto con la información como con partidas presupuestarias para poder ascender las necesidades prioritarias de los ciudadanos don Rafael le preguntaba yo porque ha sido diputación no ha sido el PSOE ¿no? don Rafael ¿escuchas? sí que digo yo que es que ha sido diputación no ha sido el PSOE ¿no? hombre en muchos pueblos yo en realidad estoy y agradezco el comportamiento de la oposición y el comportamiento del portavoz del Partido Socialista en Alcalá del Valle porque mire estamos cansados ya de ese lema los socialistas hemos dado los que gobernamos y los que tenemos la posibilidad de gestionar el dinero de todos es dinero de los ciudadanos y no es dinero de los socialistas dinero de los socialistas sería si ellos de su propio dinero del propio dinero del Partido Socialista de los presupuestos de la organización compran y desparten este dinero y este desparto de Pascarilla y Carillo es dinero público de todos los ciudadanos del que vota el PP del que vota Ciudadanos del que vota Izquierda Unida del que vota Podemos o del que vota el Partido Socialista estamos cansados ya de esa política que no conlleva nada que es una política de engañabobo pero que al final se convierte en contra de esa forma de publicitarlo y he visto esos anuncios que me están comentando en distintos pueblos afortunadamente aquí eso no ha ocurrido porque entiendo que están a la altura de las circunstancias y el portavoz del Partido Socialista está en continuo contacto con el alcalde y el alcalde informa de todo al portador del Partido Socialista y juntos hemos perdido este camino en el INSEE al COVID-19 y nos va divinamente lamentablemente en otros pueblos no es así pero los socialistas no han dado nada es dinero público es dinero de los ciudadanos es dinero de todos y cuando los socialistas quieran vender que ellos lo han dado lo que tienen que hacer es tener dinero de su propio presupuesto porque esto lo ha dado la diputación que es la representante de todos los ayuntamientos es la representante que cobra el dinero de todos los ciudadanos y por lo tanto el dinero de toda la ciudadanía y ellos no han dado absolutamente nada pues don Rafael más claro no se puede decir quizá más alto pero más claro no muchísimas gracias y un saludo gracias a vosotros siempre y sigamos firmando más precauciones para que contamos entre todo este virus hasta que tengamos el antivirus que tanto deseamos muchas gracias por atendernos y por poder transmitir a través de vuestro canal siempre nuestra información pues nada gracias a usted don Rafael pues ahí quedaba el alcalde de Alcalá del Valle don Rafael Aguilera y más claro y bueno y si es verdad que lo dice él que los socialistas ya lo han entendido porque era tan fácil de entender igual como es tan fácil de entender que la Junta de Andalucía se ha equivocado en la forma de dar los datos y como lo ha dado igual exactamente igual exactamente igual ni más ni menos que exactamente igual bueno pues vamos a seguir con más solidaridad vamos a seguir con más solidaridad si estábamos antes con Cáritas hemos pasado por Dicotirado volvemos a Cáritas don Chano buenas noches buenas noches don Chano Mendoza del Comirán Mendoza que está ahí en la carretera de la Florida que también habéis participado en donación a Cáritas ¿no Chano? pues sí hemos ayudado por lo menos al pueblo a pasar este en la base y entre todo tenemos que superar esto y si no nos ayudamos ahora pues nos tenemos complicada y hemos aportado un pequeño bebenito de arena exactamente que había aportado Janu pues mira nosotros al principio de la segunda semana del estado de alarma nosotros como el Cogirán Mendoza pues decidimos como sabíamos que había muchas necesidades de alimento pues decidimos nosotros de llevar vamos una furgoneta de de productos de los vamos los lotes emergentes como me dijeron del ayuntamiento y eso fue en la segunda semana más o menos y después una familia de aquí de Segovia directo de nosotros pues también quiso ayudar y llevamos ella esa fue la familia de Segovia 25 lotes de emergencia era una gran cantidad también de cosas pues eran para 25 personas cada lote y nosotros también de mismo tiempo también llevamos otra pequeña compra y ya después esta semana que mediante la plataforma de de Cogirán pues ha querido ayudar al pueblo de Colín y los lotes cuando se dice un lote de emergencia que conlleva un lote es a no una casa de de un gel de baño un chapón un pasto de dientes arroz lejía creo que también de gente harina vamos a repasar si con lo que nos ha dicho más o menos nos hacemos una idea que era lo que nos dijeron de carita que era más o menos eso y nosotros llevamos el primer viaje que llevamos yo yo no miraba ni para tantas familias ni nada eso es un bastante y después están mujeres de transmisión que sean para por lo menos 25 familias y iban un gran do de 25 y después de comirán pues eso comirán mediante también es decir la que nos estimó a todos yo el comirán de aquí le he comprado el armazo ella fue la que puso en contacto con la plataforma de aquí de comirán y como ella aceptó que quiso ayudar al pueblo de coní y el nombre de todos los comiranes es el maravilloso maravilloso la verdad que maravilloso ya no y habéis elegido en este caso otros han elegido Diego Tirado vosotros habéis elegido Carita ¿no? si yo es que la como te estoy diciendo en la segunda semana creo que fue la verdad queríamos ayudar y no sabíamos a dónde dónde llevar porque nosotros parte de eso también trabajamos mucho con Carita aquí del Colorado si que la también la llevamos cada vez que podemos le llevamos algo y como hablé con Carita del Colorado y me dijeron que eso estaba destinando el ayuntamiento mediante de Protección Civil había unido Carita Cruz Roja y yo pues llamé a Mari Carmen la concejada y ella fue la que me dio conmigo lo estamos haciendo así hay que traerlo a lo de Protección Civil aquí en la piscina y así lo hemos hecho también por otro lado le quisieramos ayudar a Diego porque creo que está haciendo una voz enorme perfecto pero como lo hemos mostrado con el ayuntamiento pues tenemos el contacto con ellos pero vamos que si pudiéramos también ayudaríamos a Diego perfecto da igual te digo que da igual si lo puede ayudar mucho mejor toda la ayuda es poca pero vamos lo que hacéis desde luego tanto ya hemos dicho los colectivos que gracias a vosotros pues los necesitados que los hay que los hay no es por las manos pero hay gente muy necesitar por lo menos están comiendo y estamos teniendo productos básicos que es lo importante claro pero intentas eso pero por lo menos porque uno gracias a Dios está está trabajando y que podemos tirar porque esto va a ser más que vamos para todo ahora en el mercado porque estamos trabajando pero que también nos va a venir en el bar porque si hay más personas trabajando y esto pues lo vamos a sentir también y por lo menos en ese momento de que el pobre que no tenga para comer o para poder pasar por lo menos el día medio con sin condiciones pues mira un granito de arena nuestro de cada uno por lo menos nos ayudamos porque ahora si en este momento no nos ayudamos nos vamos mal que verdad que verdad que y no es un granito porque ya vosotros entre todos estáis haciendo verdaderas montañas verdaderas montañas se está haciendo pues claro es lo que se se intenta a nosotros es un granito pero muchos granitos hacen una gran montaña venga pues muchísimas gracias y enhorabuena a Shano Mendoza a Comirán Mendoza a Florida un saludo hasta luego hasta luego pues ahí quedaba otro más otro gesto solidario más no hace igual uno u otro uno u otro ahí está que no pare la música que no pare la música que sea una rivalidad sana venga ayuda por aquí venga ayuda por allí ojalá todo esto se acabe cuando lo antes lo más pronto posible y no tengamos que estar pues casi pidiéndonos así de esta manera porque sería buena señal sería buena señal que ya no hiciera falta esa ayuda que todo el mundo estuviera trabajando y que volviésemos quizás a las que estaban ya estipuladas antes de esta crisis vamos ahora con la sección que nos trae Erika Rodríguez de esa revista de prensa que nos trae las consecuencias económicas de la desescalada es lo que hoy inundan todos nuestros periódicos comenzamos con el país que muestra en portada esa inquietud que genera el plan de desescalada en el mundo empresarial los nacionalistas y el PP dejan en el aire su apoyo a una nueva prórroga de la alarma siete autonomías reúnen las condiciones necesarias para avanzar en el desconfinamiento y China da por vencida la crisis el ABC nos informa de la reunión realizada entre los reyes y las destacadas personalidades culturales científicas del deporte y empresariales para fijar un plan con el que reflotar la imagen de España en el exterior y que vuelvan a confiar en sus capacidades en el mundo las pymes y autónomos ven inviable el plan de desescalada sobre todo en los sectores turísticos que afirma que sin movilidad entre provincias no se abrirán los hoteles empresas empresas nacionales que fabrican test PCR tienen que exportar sus productos porque en España no se los compran la razón muestra la opinión de los juristas que alertan que es un estado de excepción encubierto las empresas ven una ruina del plan de desescalada y se prevé que hasta octubre no se abrirán las fronteras la vanguardia muestra el disconformismo de los hosteleros restauradores y empresarios culturales con el desconfinamiento el antiviral remdesivir es el primer fármaco que demuestra su eficacia el aumento de la temperatura merma la expansión del coronavirus la voz de Cádiz anuncia que los hoteles solo podrán abrir con un 30% de su clientela y eso puede ser una ruina según dicen los representantes de hoteles restaurantes y alojamientos de la provincia en el diario de Cádiz se habla de la revelación de los hoteles de la provincia contra la desescalada ya que consideran que los requisitos hacen imposible la reapertura y por último en The New York Times los consumidores de productos chinos dudan si volver a comprar antes de irme vamos a explicar las fases de esa desescalada y qué podremos hacer en cada una de ellas la fase 0 comienza el 4 de mayo y es una etapa preparatoria solo podrán salir los niños personas para hacer ejercicio se abrirán los entrenamientos de deportistas profesionales y las pequeñas actividades económicas como restaurante con comida para llevar en la fase 1 será la inicial y se establecerá un horario preferente para la salida de los mayores de 65 años se abrirán los pequeños comercios bajo estrictas medidas los restaurantes con terraza con ocupación de un 30% los lugares de culto también con un aforo del 30% los centros deportivos de alto rendimiento y los hoteles y alojamientos salvo las zonas comunes en la fase 2 se abrirán los espacios interiores de los locales se reanudarán la pesca y la caza deportiva los cines teatros y auditorios con límite de un 30% de aforo se podrán visitar los monumentos las salas de exposiciones y se podrán celebrar los actos culturales y espectáculos con un máximo de 50 personas los lugares de culto aumentarán el aforo a un 50% y se volverán las aulas hasta septiembre en la última fase que sería la 3 se flexibilizará la movilidad general usando mascarillas en el ámbito comercial el límite de aforo será del 50% y en los restaurantes se relajarán los límites bueno pues ahí queda esa desescalada ya estamos ahí estamos ahí vamos a recordarle este festival deportivo solidario que está recaudando dinero son 3 euritos la inscripción 3 euritos lo más complicado para nosotros los mayores el tema de pero vamos es fácil me dice Alfonso es fácil crono.sesca s de Sevilla e de España s de Sevilla c de Andalucía a de Andalucía punto es crono.sesca punto es se entra ahí se inscribe uno da sus datitos te quitan 3 euros de la cartita que no son nada muchos dirán ah 3 euros bueno 3 euritos y ayudamos a que tenga tenga más haya más dinerito se puedan comprar alimentos para los que lo necesitan que a este ritmo si no se cobran los ERTE y demás vamos a hacer mucho bueno vamos a dejarlo ya de noticias tristes vamos con con alegría ah no perdón me dice Alfonso que no que antes de ir bueno con alegría también con alegría quizás más alegría todavía vamos a darle el horario de salidas y llegadas de lo que va a ser a partir de este sábado así que atento para que nadie se nos despiste y reciba una multa ahí tenemos horarios de salida siempre para municipios de más de 5.000 habitantes los que tengan menos de 5.000 habitantes no tienen horario porque como son tan poquitos que no se van a cruzar aquí sí aquí somos bastante ya los deportes y paseos para mayores de 14 años de 6 de la mañana a 10 de la mañana y de 8 a 11 son horarios que el que hace deporte tiene que ser tempranito hay que y por la tarde también está muy bien paseos para mayores de 70 años y los que tengan alguna dependencia ¿no? de 10 a 12 y de 7 a 8 y paseos para menores de 14 años de 12 a 7 yo lo veo bien la verdad que que es un horario ahí muy para que no haya tanta confluencia de público hay que recordar una vez más que la única forma de que no haya contagio es que no nos interrelacionemos demasiado que no tengamos comunicación no tengamos contacto eso se puede hacer siempre con personas el deporte solo uno el deporte solo uno el paseo sí ya se puede hacer con dos personas que convivan en matrimonio gente que convivan en la misma casa ¿no? y bueno pues estaban también los paseos de los perros esas cosas que se están haciendo poco a poco estamos ahí buscando esa nueva normalidad que así le dicen para al fin buscar después cuando tengamos la vacuna la normalidad absoluta que llegará que llegará vamos ahora con noticias más alegres y sobre todo con el punto que muchos están esperando ya como agua de mayo algunos ya no esperan ni siquiera las salidas de sus casas no esperan el fin del confinamiento no esperan el fin de incluso buscar la vacuna solamente esperan los chistes del gran José Antonio Gallardo hola buenas noches un saludito a los compañeros de la hormigonera de Onda con el Televisión y estos son los chistes de hoy Manuel Manuel ¿qué te pasa? dice ¿de qué me pasa Paco que me ha dejado mi mujer? dice ¿qué te ha dejado tu mujer? dice ¿por qué? dice porque soy muy tacaño porque soy muy tacaño dice bueno ¿tú lo has llamado? dice sí le he dado un toquecito pero no me ha contestado y este es el otro dice ¿qué te pasa Manuel? dice que hoy he ingresado a mi hermano gemelo dice ¿cuál? el sordo dice apendicitis está buenísimo está buenísimo el sordo el sordo no era por lo visto qué bueno qué bueno José Antonio que yo ya 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 qué bueno José Antonio que yo José Antonio que que es otro José Antonio no sé sin clavarlos José Antonio Gallardo decía la conceja antes de cultura el tema de los artistas y la cultura se ha volcado artistas de Conig y fuera de Conig se han volcado con el tema de las redes sociales José Antonio lo vamos a enclavar en el artista aunque no cobre por ello bueno nosotros tenemos tiene un caché aquí tiene un caché pero lo vamos a enclavar en eso en artistas porque es que nos ha animado a todos este confinamiento de manera bárbara y ahora ya con los chistes pues ya se está saliendo José Antonio chapó bueno pues vamos a vamos a a ya ir finalizando en este fin de semana pues también es viernes mañana es viernes y es fiesta vamos a finalizar saludando a otro gran artista de Conig y casi ya periodista para más sin rí a don David Heredia don David buenas noches hola buenas noches ¿qué pasa? ¿cómo estamos? bien bien aquí estamos viendo el directo don David hay que ver que todavía resuena en la playa de los bateles ese acto ese cante ahí a capela en el chiringuito de Fuguilla que fue que las redes sociales echaban humus sí la verdad que sí vamos yo otra vez que veo el vídeo sobre todo ahora que estamos en temporada de cuarentena se me puede abrir de punta las cosas como son porque la verdad que éramos felices sin más no cuenta sí que verdad que David eres día que como digo sigues en esa carrera de periodismo ¿no David? ¿cómo? que sigues en la carrera de periodismo claro sí ya el año que viene si nos quieres termino termina bueno David vamos a ver ¿qué nos tiene preparado para hoy? pues nada yo lo escuché de Vigay a mí me gusta no sé has mandado un vídeo ¿no has mandado un vídeo Fosu? bueno has mandado un vídeo has mandado un vídeo pero vamos antes que nada a mí como tu voz me gusta mucho mira yo tu voz mira la voz tuya y la voz de de Miriam de de Conileando son tan peculiares y me gustan tanto Fosu va a visitar un día Miriam que yo así que cántame algo así a capela David pues mira la verdad que me gustaría con esto de que estamos como en la feria es que somos pensados en la feria pero es que la feria me encanta la verdad y estamos ahora que estoy de Sevilla y llevo como todo el día entero cantando sevillana bailando sevillana y y y nada si queréis podemos cantar una cosita en directo ¿vale? venga vamos con ello debajo de la portada me gusta verte me gusta verte pasar debajo de la portada me gusta verte pasar debajo de la portada me gusta verte pasar me gusta verte pasar cuando va a estar ataviada gitana por el real cuando va a estar ataviada gitana por el real me gusta mujer con tu traje de gitana me gusta mucho mujer porque bailando parece de triana y huele a clave qué arte qué arte de ahí bueno pues David vamos a dejar con el vídeo que nos ha mandado muchísimas gracias cuídate tú y tu familia y enhorabuena por todo y por tu solidaridad siempre David igualmente y déjame un momento Juan me gustaría mandar un un mensaje de apoyo a a todas las personas que nos están viendo que que ya queda menos bueno ya no queda prácticamente nada y que la misma sevillana que he cantado aquí dentro de poco la escucharemos en los reales de la feria y la escucharemos mientras que nos estemos bailando una sevillana acompañada de buena gente y nada que lo que ha pasado ya y nada ánimo a todas esas personas gracias enhorabuena David gracias hasta luego gracias a ustedes gracias a David heredia como decimos un verdadero fenómeno vamos ya a dejarles mañana me preguntaba a Antonio mañana no tenemos no tenemos informativo pero si atención vamos a dar en directo estamos haciéndolo todo para dar en directo esa última salida por parte de la policía local recorriendo el pueblo con las sirenas y demás así que que a las 8 aproximadamente cuando empiecen pues haremos haremos ese directo y y no tendremos informativo claro no podemos estar allí y aquí y ya entonces les emplazamos al al lunes vamos a ver cómo se da todo este fin de semana también intentaremos hacer un directo el sábado de cómo está el pueblo con las nuevas salidas y las nuevas las nuevas las nuevas normas como hicimos el otro día con la salida de de los niños gracias alfonso el pulpo a ustedes por la por la atención prestada y les emplazamos a mañana que venga ese directo de la de la salida de la policía local y la hormigonera ya para el próximo lunes hasta hasta mañana hola que pasa soy David Heredia y nada me gustaría desde aquí mandarle un saludo a todo el equipo del programa a la hormigonera y a Onda Conil y nada mandaros a todos un mensaje de ánimo que ya queda menos y nada como estamos aquí encerrados en casa con el confinamiento todavía qué mejor manera de sobrellevar este aislamiento que con unas buenas sevillanas que estamos en feria feria de Sevilla y nada yo me he traído aquí mi caña que me la compré el año pasado en la feria y nada pues voy a cantar una cosita ¿vale? farolillos encendidos la feria de madrugada la feria de madrugada farolillos encendidos la feria de madrugada farolillos encendidos la feria de madrugada la feria de madrugada después de un año dormido nos volvimos a encontrar después de un año dormido nos volvimos a cantar te vi en la feria de abril y borracho de amor alegría de vivir y de encontrarnos los dos ¡Tara!